¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Desde que comencé a subir videos sobre las ciudades de Project Zomboid, no paraban de mencionar Rosewood. Así que hoy es su día de suerte. Rosewood es una ciudad que en mi opinión es la más tranquila, siendo la mejor opción para jugadores que recién empiezan. Tiene la menor población de zombies comparándola con el resto de las tres ciudades donde aparecemos. Esta ciudad es mi favorita y hoy les vengo a contar el por qué. Dividiendo esta ciudad en zonas, tiene tres sectores importantes. Empezando por el sector más abarcativo, tenemos una zona residencial. Acá vamos a poder encontrar una escuela con una biblioteca que nos va a ayudar a subir los diferentes niveles de habilidades. Además, no se olviden de fijarse en los lockers. Es probable que encuentren mochilas escolares que vienen muy bien si están recién empezando. Para agregar, tenemos una especie de enfermería dentro de la escuela, donde vamos a poder encontrar suministros para poder curar nuestras heridas. Las casas que podemos lutear en este sector tienen lo básico, como puede ser encontrar comida y algunas herramientas. Como siempre les digo, recuerden que en las zonas residenciales tienen la posibilidad de encontrarse con casas de supervivientes. Estén atentos y busquen ventanas y puertas barricadas. Con un martillo o palanca pueden sacarlas. Al sur de este sector podemos encontrar esta zona de construcción. Tiene vallas altas, por lo que es una zona infranqueable para los zombies. Su única desventaja es que no hay una casa como tal. Es un lugar muy amplio donde podemos encontrar tres construcciones bastante reducidas, siendo este un lugar adecuado para construir uno mismo su propia base. La población de esta zona no es muy alta. Ya de por sí, Rosewood tiene una población sencilla, por lo que esta zona tendrá pocos zombies. Siguiendo con el segundo sector, tenemos uno de los más importantes y que más recursos tiene. Esta zona tiene muchísimos negocios que nos van a ayudar a equiparnos. Para empezar, tenemos un local de ropa, el cual les recomiendo saquear con el objetivo de aprender sastería. Más adelante, tenemos una tienda de libros, pudiendo completar nuestra colección si es que la escuela de Rosewood no pudo hacerlo. Para terminar, tenemos unos consultorios, donde tenemos gran probabilidad de encontrarnos equipamiento médico, como antibióticos, botes desinfectantes, agujas de sutura o hasta botiquines. Tengan en cuenta que encima de todas estas tiendas, tienen diferentes departamentos, todos conectados por un mismo pasillo. Cada uno de estos domicilios tiene una cocina, por lo que podemos encontrar comida, abrelatas y botellas de agua. En Rosewood no tenemos un Gigamart, pero tenemos algo parecido. Acá vamos a poder encontrar mucha comida, desde comida enlatada, carne y hasta pastelería. Al oeste de este sector, tenemos el barrio cerrado. Esta zona está rodeada por vallas altas, por lo que es una zona completamente segura. Es recomendable para hacer una base, ya que solo debemos cerrar las dos entradas. Estas casas tienen cada una un garage, donde podemos encontrar generadores y también herramientas. Para los amantes del alcohol, o los molotovs, tenemos un bar al lado de este barrio. No tengo mucho para decir sobre este establecimiento, vamos a encontrar puro alcohol y posiblemente algo de cigarrillos. Siendo con la parte más interesante de este sector, tenemos la comisaría. Este es un muy buen lugar para armarse, pudiendo encontrar armas de fuego como M14, JS2000 y también sus diferentes municiones, cargadores y accesorios. Por último, este sector cuenta con una estación de bomberos, la cual es una parada totalmente obligatoria para todos los jugadores que usen la profesión del leñador. Acá vamos a poder encontrar gran variedad de herramientas, insumos útiles como clavos o cintas. Sumando, hay una oficina médica en este edificio donde vamos a poder encontrar también una despensa para poder obtener equipamiento médico. En el segundo piso tenemos camas, una cocina con una heladera y horno y alacenas con bastante comida. Este lugar es perfecto para armar una base, porque está rodeado por vallas metálicas. Agregando la posibilidad de encontrarnos con un camión de bomberos, muy útil por su sirena y su alta capacidad de carga. En cuanto a la población en este sector, tiende a ser la más elevada de toda la ciudad, teniendo la mayoría de zombies concentrados en la calle principal. Para terminar, tenemos el último sector. Este lo separé del resto por cuestiones de recursos, ya que me pareció que tenía que ir separado de los anteriores. Acá vamos a encontrarnos con un mecánico. Si nuestro objetivo es mejorar nuestros vehículos, acá vamos a encontrar las herramientas necesarias y también los recursos como ruedas, frenos, baterías, entre otros. En frente a este lugar nos encontramos dos restaurantes donde vamos a poder conseguir más que nada comida perecedera. La parte más interesante de este sector es la estación de servicio, siendo la única en todo Rosewood. Dentro de este lugar vamos a poder encontrar diferentes tipos de alimentos y no se olviden de buscar en los estantes. Pueden encontrarse con la revista de cómo usar generadores. La población en este extremo de la ciudad tiende a ser baja a moderada, no hay mucho de qué preocuparse. Como bonus track, les traigo tres ubicaciones extra que no son parte exactamente de lo que el juego llama Rosewood, pero que están relativamente cerca. En las afueras de Rosewood tenemos esta casa. Prácticamente está alejada del cabo de los zombies. Tiene un cobertizo donde podemos encontrar herramientas y a un costado tenemos troncos talados para nuestro beneficio. Más al oeste de Rosewood tenemos la cárcel. Este lugar es uno de los más poblados de la zona. Tiene la mayor cantidad de zombies por celda. El lugar es bastante grande. Para que se den una idea, abarca más o menos el mismo lugar que el centro de Rosewood. El edificio de la entrada tiene una armería, donde podemos encontrar armas de fuego, munición y accesorios. Muchos jugadores toman la cárcel como un reto y otros hasta hacen bases dentro de ella. Como última ubicación, tenemos al sur de Rosewood una segunda estación de servicio. Para los pocos recursos que podemos encontrar, esta zona tiene una población de zombies moderada, pero por lo menos tenemos una segunda estación de servicio relativamente cerca. Como conclusión, podemos decir que Rosewood es una ciudad bastante sencilla, pero segura. Por su tamaño, no podemos pedir mucho, pero es una buena decisión para empezar una partida de manera tranquila. Vamos a poder encontrar armas, herramientas y comida. En fin, eso fue Rosewood. Espero que les haya gustado y que sigan disfrutando del Project Zomboid. Si les interesa, estamos formando un grupo de Discord para la comunidad. Además, puedes seguirme en mis redes sociales para no perderte ninguna novedad. Sin más que decir, eso fue todo y nos estaremos viendo en otro video. Chau chau. 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 Chau.